Tenemos que dar ya las buenas tardes a Vicente Prieto, el espianista y codirector de Neumann y viene a hablarnos de un festival muy especial. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, María José. Neumann Nights, ¿qué es exactamente? Pues Neumann Nights es un ciclo de conciertos que organizamos desde Neumann, desde la productora y lo llevamos a cabo en el Real Casino de Murcia. Este año estamos haciendo la segunda edición, que tiene de especial que es presencial porque la del año pasado se hizo 100% online, sin público en sala, y este año sí que tenemos público. Hemos traído a cuatro intérpretes excepcionales. El primer concierto fue a cargo de José Antonio Candel, un pianista de Murcia. El segundo fue Daud Salim, un pianista sevillano, compositor y pianista de jazz y de clásico. El tercero que fue anoche, con la guitarrista Ana Santisteban, de Cuenca. Y el último ya cerramos mañana con la invitada especial de esta edición, que es Nina Kreselitze. Para la gente que no ha tenido oportunidad de estar en ninguno de esos conciertos, yo imagino que se esperan un escenario, un artista arriba, el público abajo, pues no. Este festival no es así, ¿verdad? No, este es diferente. Tiene varias cosas que no se suelen ver en un escenario de música clásica. En primer lugar, pues lo que es la escena no es el típico auditorio, más bien se parece a esto, es como un plató de televisión. Tiene su iluminación, sus cámaras, todo, porque además de hacerse en directo, se graba para emitirse después en nuestra plataforma digital. Y también cuenta con una parte que no suele hacerse tampoco en los ciclos de conciertos, que es entrevistar al músico invitado. Después del recital, Naira Perdú, que es mi compañera, tiene una entrevista, que más bien es como una conversación muy íntima, con el músico en la que se habla de su trayectoria, de reflexiones, de todo. Estos días hemos vivido algo muy intenso. ¿Alguna pregunta incómoda por parte del público o no participan en esas preguntas? No, el público no participa, pero Naira ya se encarga de... No incómoda, nunca incómoda, pero sí que ahonda ahí. Interesante, lo dejamos en interesante. Bueno, Vicente, ¿quién hay detrás de Numen Nights? Pues detrás de Numen Nights estamos, como ha dicho mi compañera Naira, Naira Perdú, que también es pianista. Y bueno, nosotros somos como la visión artística del proyecto. Ahí también tenemos un equipazo de personas increíbles, tenemos desde cámaras hasta toda la producción audiovisual, como todo el equipo que viene con Numen es espectacular. Bueno, sois muchos y yo no sé si este tipo de conciertos tiene un aforo limitado, porque el marco que habéis elegido es único, ahí en el corazón de Murcia, en el Real Casino. Majestuoso, qué bonito, ¿no? El casino. Es un lujazo. Un lujazo, la verdad que ha sido un privilegio que nos hayan cedido la sala para este evento y es una maravilla, porque además del clima íntimo, porque la sala es muy pequeña, el aforo ahora mismo con la reducción, estamos teniendo como unas 90 personas y es una suerte, como dices, porque el edificio es una maravilla, el entorno increíble. Ahí también hemos tenido suerte de contar con el apoyo del Ayuntamiento de Murcia, de la Concejalía de Cultura y, bueno, entidades como Iberpiano, la verdad, que están apoyando el proyecto. Un exitazo absoluto. Oye, por cierto, para todos los que no hemos podido acudir y mañana no podremos hacerlo a ese concierto, ¿qué posibilidad tenemos de ver todos estos eventos, que habéis ido realizando esos cuatro conciertos? Sí, pues los cuatro se graban y se empiezan a emitir ya la semana que viene, el jueves 24 es la primera emisión, en nuestra plataforma en numen.live, que dentro de nuestra web hay una sección que es como la sala virtual a la que hemos llamado Numen Plus y en esa plataforma funciona un poco a lo Netflix, que uno se suscribe y puede hacer una suscripción mensual o anual y ahí ya podéis disfrutar de todos los conciertos, no solamente de este ciclo Numen Nights, sino de todo lo que vamos a hacer en la temporada, incluso lo que ya hay, porque el año pasado se hizo online, ¿no? Entonces los cuatro conciertos el año pasado ya están en la plataforma. Oye, noches mágicas que seguro que se repiten en próximos proyectos, porque me consta a mí que ya estoy trabajando en nuevos festivales. Sí, sí, está en camino Esentia, un festival también muy especial que se va a hacer en Molina, de segura, en el Teatro Villa de Molina. Y este festival es diferente en cuanto al formato, ya porque la sala cambia, también porque no son solistas, este va a ser música de cámara, vienen grupos de fuera y también locales, tocaremos Naira y tocaré yo también. Y este tiene también de especial que la empresa Iberchem, que está colaborando también para ese proyecto, va a preparar unas fragancias que se van a nebulizar en la sala al mismo tiempo que tocan los músicos y que están específicamente hechas y elegidas para la música. Es chulo, ¿no? Es una pasada, es una pasada porque, claro, la gente que va no espera que en el momento de estar escuchando algo vaya también a... A oler, ¿no? Exactamente, a oler algo que se ha hecho... Se despierta en varios sentidos en el mismo momento. Sí, es una maravilla. ¿Fecha? Pues mayo, los dos primeros viernes y después sábado. 6, 13, 21, 28, si no me equivoco. Estaremos muy pendientes. Por cierto, para la gente que no lo sabe, Numen Nights está ocupando una parte de tu vida, pero tú eres un gran pianista, molinense, galardonado, yo no sé cuántas ocasiones y además no solo en la región de Murcia, en España e incluso a nivel internacional, en Bruselas, Portugal, Florencia... Una trayectoria envidiable y además has pasado por diferentes orquestas. Pero yo quiero preguntarte, ¿con qué momentito especial te quedarías tú? Porque además eres jovencísimo, ¿no? Sí. Bueno... Es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Han sido muchos. Yo igual elegiría dos. Como dices, con las orquestas, a mí me encanta tocar solo, pero el hecho de tocar con una orquesta acompañando es un sueño. Eso es irrepetible. Entonces hubo dos ocasiones en las que pude tocar en una de ellas con la orquesta de Elche, con la orquesta sinfónica, y el concierto que toqué, el segundo de Rachmaninoff, siempre fue como un sueño desde que era pequeño. Entonces ese momento, además de un gran reto, porque es una obra dificilísima, eso lo viví como un momento clave, ¿no? Tanto a nivel profesional como personal. Ese por ahí. Y luego, con la orquesta de jóvenes, también tuve la oportunidad de hacer Las Noches en los Jardines de España, de Manuel de Falla, con Virginia Martínez. Bueno, maravillosa también. Ese momento fue... Eso nunca lo voy a olvidar. Es algo que se ha quedado ahí... Qué bonito. Para siempre. Bueno, mencionabas a Virginia Martínez, pero yo quiero mencionar a otra mujer, a otra molinense, que además nosotros desde Murcia Conecta la queremos muchísimo, que es Pilar Valero. A ver, ¿qué significa esta mujer? Para ti, pianista, una de las grandes figuras también del panorama internacional. Yo la adoro, ¿eh? A ver lo que dices. Imposible no adorarla. ¿Qué puedo decir de Pilar? Madre mía. ¿Qué significa para ti ella? ¿Qué ha significado en tu carrera? Muchísimo. Pilar ha sido... ¿Qué te diría yo? Es que no me salen ni las palabras. Pilar me ha marcado a todos los niveles. Pilar es una joya que tiene la región, que tiene el mundo, pero la tenemos aquí al lado y que es una fuente de inspiración. Es una persona que irradia todo lo bueno que una persona puede irradiar. Y bueno, a nivel profesora, pues todo lo que he aprendido de ella, para mí es de la familia. Es como una familia. Yo también la quiero muchísimo, ¿eh? La queremos, de hecho, todo el equipo. Por cierto, como virtuoso del piano que eres, a ver, te voy a pedir que te mojes un poco y que me digas cuál es el nivel que tú ves a día de hoy en la región de Murcia. ¿El nivel? Sí. Impresionante. En Murcia, ahora, bueno, pero yo no sé siempre, a ver, en Murcia hay una cantidad de músicos, de artistas en general, de músicos, pero es que concretamente pianistas es increíble. Siempre, de hecho, cuando estaba estudiando todavía y salíamos fuera a hacer cursos, masterclass por ahí, por Bélgica, por Francia, por donde fuéramos, siempre destacaban que decían, pero ¿qué pasa en Murcia? ¿Qué hay en Murcia que hay tanto pianista y tan entregado y tan...? Es impresionante. Yo reconozco que soy una enamorada del piano, pero a menudo pienso que se me ha pasado el arroz. Y yo creo que, como yo, hay muchos murcianos y murcianas que nos están viendo. ¿Es cierto? ¿Hay un límite para empezar a tocar el piano? ¿Estoy no cierto? ¿Estoy a tiempo? Claro que estás a tiempo. No realmente, no hay un límite. Claro, todo depende de para qué y de a dónde se quiera llegar, ¿no? Pero es un poco, es un mito eso. Hay muchísima gente que se cree que no puede, que ya por haber, por no haber estudiado desde los 5, 6 o 7 años, ya no puedes tocar el piano. Claro que puedes. Me estás animando, Vicente. Quiero verte en un concierto. Próximas fechas, que me las apunto ya. Próximas fechas, pues el 28 de marzo vamos a hacer, Naira y yo, El color de la música, un proyecto muy bonito que tenemos este año como homenaje a Alexander Scriabin. Lo hacemos en Melilla. Después lo vamos a hacer el 8 de abril en Molina. Es que con ese recital tenemos como una gira, que también lo vamos a llevar a Portugal, lo vamos a hacer en Rusia, lo vamos a hacer en París, lo vamos a hacer en muchos sitios. Escucha, me voy de ruta con vosotros. Me habrá dicho Rusia, me he venido arriba. Vicente Prieto, un millón de gracias por estar con nosotros, todo el éxito del mundo, mañana en ese último concierto de Numen Nights. Y también te seguiremos muy de cerca. Gracias, María. Me voy de gira con vosotros. Bueno, y hoy es 18 de febrero.